Hola mis amigos de Concesionario de Lata, un saludo muy especial. Los saludamos desde el taller. Ya hemos finalizado esta traptomula elaborada con latas de aluminio y demás materiales reciclables. Y como es costumbre, quiero enseñarles todos los detalles que tiene esta hermosa artesanía. Se nos fueron alrededor de 150 latas para fabricar esta traptomula que quedó, por cierto, quedó bastante grande. Ha sido una de las traptomulas más grandes que hemos fabricado. Y pues ya el día de hoy vienen por ella, vienen a recogerla. Otro proyecto que sale de nuestra empresa. Entonces, a ver amigos, empezamos con los detalles. Entonces, le hicimos las luces. Esta traptomula tiene cerca de 45 bombillos que le hemos instalado. Allí mostramos su persiana, sus guardabarros. Los espejos tienen movilidad. Cuenta con apertura de cabina. También le hicimos la parte de su motor. Su motor fue realizado con puro material reciclable. Componentes que yo encuentro botados o que la gente me regala. Allí observan su motor. Es cuestión de creatividad. Por aquí tienen las plumillas para cuando está lloviendo, limpien el parabrisas. Por aquí es donde ponemos a cargar el vehículo. Es de batería recargable. Están los estribos. Por aquí detrás, alcanzamos a observar el exhausto. Voy a ver amigos, si puedo retirar un poco el trailer para poderse los enseñar. Están sus llantas, los guardabarros. Ya en un momento, les vamos a encender las luces. Ahí están sus exhaustos. En la parte trasera de la traptomula tiene algunos bombillos. Aquí está su quinta rueda. Vamos a volver a enganchar. Si evidencian, el trailer por debajo trae un pin. Lo enganchamos allí. Aquí está el nombre de la persona a quien le van a regalar esta traptomula. Julián David Alonso Cáceres. Transporte de diamantes. Es como un pequeño detalle que se le adicionó allí para que quedara un poco llamativa. Aquí observamos las patas. Estas son las patas para que el trailer descanse. Aquí está el interruptor de las luces. Es para encender las luces del trailer. Vamos a encenderlas de una vez. Ahí está iluminando el trailer. Alumbra por debajo. Apaguemos un momento la luz. Para que ustedes puedan observar mejor. Allí se ve. Ahora vamos a la parte trasera de nuestra traptomula. Tiene ocho bombillos fijos y los del medio son intermitentes. Las puertas del container se pueden abrir, amigos. Es un poco complicado estar grabando y a la vez estar mostrándole las funcionalidades. Es por ello que en ocasiones el video se ve con mucho movimiento. Allí están las puertas y adentro es una caja seca. Está vacío. Aunque allí se pueden guardar otras escalas. Se puede guardar una caja de whisky. Y lo que se desea, amigos. Vamos entonces a encender las luces del cabezote. Por aquí está. En esta parte es donde encendemos nuestras luces. Tenemos aquí un pulsador. Y aquí tenemos un módulo con varias estaciones. Es para ir prendiendo cada una de nuestras luces. Y a través de este microsuite encendemos la luz de la cabina. Pinchamos y enciende. Allí se observa su millarel, los asientos. Todo por dentro. Y si pinchamos este pulsador, observen la luz federal por debajo. La intermitencia azul y rojo. Esta tractomula tardé casi 25 días, un mes, en fabricarla. Aquí estoy encendiéndole las demás luces debido a que pues yo trabajo y no me queda el total del tiempo para trabajarle. Allí están las luces frontales, las luces de abajo. Vamos a apagar otra vez las luces, amigos. Para que puedan observarla un poco mejor. Ya se va la tractomula. Allí está. De una u otra forma, pues es siempre duro despedirse de una artesanía que con mucho cariño, con mucho esfuerzo, dedicación, elaboramos con nuestras propias manos. Porque al fin y al cabo, amigos, pues el dinero se va. El dinero uno se lo gasta. Y la artesanía, pues si la cuidan bien, esto es para toda la vida. Allí están sus licuadoras. Vamos a encenderle las luces strober. Ahí está, amigos. Recuerde que somos concesionario de latas reciclando y haciendo arte. Síganos en nuestra página de Instagram, Facebook, TikTok. Ya en TikTok vamos a llegar a los 35 mil seguidores. Gracias a toda la gente por el apoyo. Se ve muy, muy bonita. Y a ver qué más les puedo enseñar de esta tractomula. Espero que les haya gustado, amigos. Gracias por ocupar un poco de su apremiante tiempo. Para observar esta artesanía. Espero que les haya gustado. Compartan. Y hasta pronto. Un saludo muy, muy especial. De parte de este servidor Emerson Vargas. Para todos ustedes. Hasta pronto.